Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como un loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Entré en una cantina pa' darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Entró una gitana y al verme llorar Me dijo no llores, no esclame tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Las hermanas Ya vuelve, no vives sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Lo he visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría Me puse a esperarla, queriéndola más Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volverla a ver De aquella tristeza ya todo ha cambiado Que a mí no me importa si piensa volver Volví a la cantina a tomar tequila Pude echarle un grito y de gusto cantar Y dale las gracias a la gitanilla Que con sus mentiras me enseñó a olvidar ¡Gracias!